Con el reforzamiento de 360 hombres del Ejército Nacional y recompensas por más de 400 millones de pesos por el paradero de los cabecillas de los grupos armados que operan en el departamento, la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y la cúpula de las Fuerzas Armadas del país harán una lucha frontal contra quienes intenten sembrar el terror en la región. No nos vamos a dejar intimidar y una minoría violenta no va a lograr desestabilizar la tranquilidad que hemos vivido en el Valle del Cago. La gobernadora anunció que irán tras los responsables del crimen contra el subteniente del Ejército Cristian Sebastián Calderón y quienes están detrás de la quema de dos buses en el municipio de Florida. 300 millones de pesos para quienes nos den información y podamos capturar a quienes vilmente asesinaron a nuestro subteniente Cristian Sebastián Calderón. Esa recompensa es para alias Oscar y alias Hugo, que son las cabecillas que organizaron la muerte de nuestro subteniente. Y de igual forma queremos ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos para la captura de alias Junior, que fue el responsable de la quema de los dos buses ayer en Florida. El Ejército Nacional también reforzará las recompensas ofrecidas por los cabecillas implicados en actos terroristas. Se realizará un incremento de las recompensas de los cabecillas de las estructuras terroristas que pretenden afectar la seguridad y tranquilidad del departamento del Valle del Cauca. La mandataria también anunció que para reforzar la presencia en el territorio se hará entrega de 150 motos y 10 patrullas que servirán para aumentar los patrullajes por el departamento.